Ya comenzaron la investigación fuerte contra Mar Fallat. No he ido a ningún acto político, me he abstraído de cualquier comentario. Hay extraviaditos, 520 millones de pesos. La verdad a mí me gustaría estar en sus zapatos en este momento, ¿eh? Victoria Rufo se volvió tema de conversación en redes sociales, pero no precisamente por una buena razón, no porque la eligieran para protagonizar un nuevo proyecto, sino por fuertes rumores que manchan su imagen. Y es que muchas personas están asegurando que su esposo, el político Omar Fallat, podría estar dentro de las instalaciones de las autoridades muy pronto. De acuerdo a información difundida por el periodista Jorge Carvajal a través de su canal de YouTube, el político mexicano está siendo señalado de no haber sido muy honesto durante su periodo, como gobernador de Hidalgo en el periodo 2016-2022. Asimismo, el esposo de la actriz Victoria Rufo también ha empezado a ser investigado, por presuntos malos manejos de dinero que se le otorgó durante su cargo político. Al parecer, están por ahí perdidos aproximadamente 520 millones de pesos. Por otro lado, Jorge Carvajal aseguró que el esposo de Victoria Rufo tiene muchas irregularidades. Al parecer, si lo encuentran relacionado con esa pérdida de dinero, rápidamente Victoria Rufo tendría que ir a visitar a Omar Fallat dentro de las instalaciones de las autoridades correspondientes. Sin embargo, el detalle que llama muchísimo la atención es que la investigación no se va a centrar únicamente en el político, sino también en su familia más cercana, incluyendo a la reina de las telenovelas, Victoria Rufo. Según Jorge Carvajal, si le encuentran algo a Omar Fallat, rápidamente se van a ir en contra de Victoria Rufo, quien por supuesto, de igual manera, tendría que pagar. Hasta el momento no se han obtenido declaraciones por parte de estos dos involucrados, pero incluso muchas fuentes cercanas han llegado a asegurar que los hijos de esta pareja, incluyendo a José Eduardo Derbez, también podría ser investigado. Victoria Rufo, por supuesto, sigue teniendo gran presencia en la farándula mexicana. Su proyecto más reciente fue Corona de Lágrimas 2, secuela del clásico Corona de Lágrimas. Que llega después de 10 años de su estreno en Televisa. El mismo periodista empezó a decir y a citar a varias fuentes cercanas, que obviamente con esta investigación quieren agarrar a las cabezas, pero que por supuesto muchísimas personas podrían estar arrastradas. Y pues claro que dentro de estas personas se encuentra Victoria Rufo. Pues a pesar de que ella puede decir que ella tiene todo en orden, y que el ingreso que ella ha obtenido simplemente ha sido por su trabajo, eso ya sería parte de la investigación. Y recordemos que dentro de esas investigaciones siempre, siempre sale al menos un trapito sucio. Victoria Rufo y Omar Fayad llevan casados aproximadamente 20 años. Según información de varios medios de comunicación, ellos contrajeron matrimonio, casi un año después de haberse conocido. Y aunque por supuesto ya sabemos que Victoria Rufo tuvo un hijo con Eugenio Derbez, llamado José Eduardo Derbez. A lo largo de los años ellos han podido tener una muy bonita familia, han tenido mucha comunicación, y el propio José Eduardo ha mencionado que Omar Fayad es una gran figura paterna, y que él se lleva increíble con el político. ¡Suscríbete al canal!